El próximo 15 de diciembre comenzará la aplicación de las pruebas FARO en secundaria. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, le corresponde a 2.989 estudiantes de 35 centros educativos hacer esta prueba. Lógicamente se corrieron las fechas, como ya todos sabemos, empiezan el 15 las pruebas FARO para secundaria y no se van a aplicar el cuestionario de factores asociados, que fue lo que más dio problema con la parte de primaria. Entonces ha habido una excelente logística, nosotros estamos ya totalmente preparados y organizados para la aplicación de esas pruebas en secundaria. En el caso de secundaria tenemos la ventaja de que como han estado durante muchos años aplicando las pruebas de bachillerato, entonces creo que ya la gente está con mucho más facilidad para la aplicación de las mismas. En primaria el problema fue que teníamos una enorme cantidad de instituciones, secundarias son muchos menos, entonces creo que va a ser más fácil para todos. ¿En el caso de Pérez cuántas son? 35 instituciones vamos a aplicar pruebas FARO en esta ocasión. Estas pruebas de secundaria se aplican para estudiantes de décimo año de modalidad académica y undécimos de modalidad técnica. Estos serían los horarios, miércoles 15 de diciembre, de 1 a las 9 de la mañana, nocturno 6 de la tarde y les corresponderá la asignatura de español. En el caso del jueves 16 de diciembre, en los mismos horarios les corresponderá la asignatura de matemáticas y el viernes 17 de diciembre le corresponderá ciencias. Las pruebas FARO en esta ocasión es para los colegios públicos, técnicos y académicos, todas las ofertas públicas. Lo que se aplicó en la otra ocasión fue todo lo que fue primaria y colegios privados y subvencionados. Esta ocasión es solamente para secundaria pública. ¿Y los científicos que también los hicieron? Los científicos lo hicieron en la otra ocasión porque ellos tienen una fecha de graduación diferente a los colegios académicos, a los colegios públicos. Las pruebas FARO permiten conocer el nivel de desempeño de los aprendizajes esperados en cada asignatura, español, ciencias y matemáticas, así como el avance en las habilidades y el conocimiento, lo que facilita la elaboración de planes de mejora para la creación de conocimientos en esas materias. La normativa establece que la prueba como tal tiene un valor de solo 40% de la calificación final, mientras que la nota de presentación ahora tiene un valor del 60%, correspondiente a la ponderación de notas en el centro educativo en el último año de educación secundaria, o bien en el último año de primaria. Además, se brinda la oportunidad de repetir la prueba al menos en dos ocasiones y de conservar la nota obtenida más alta de las convocatorias realizadas. La aplicación de las pruebas que se realizará una semana después de la programación inicial, que era del 8 al 13 de diciembre, debido a ajustes logísticos para mejorar la entrega, distribución y aplicación, será de forma presencial. Los cuestionarios de factores asociados no se aplicarán, tal y como lo establece el Acuerdo del Consejo Superior de Educación.